El que sí reapareció y recargado con todo, primero se hizo el buenito, pero el buenito le duró exactamente tres minutos, fue Yerko Puchento. El personaje de Daniel Alcaíno volvió recargado, se rió nuevamente de Cañulez y como si eso no fuera todo, fumó, o más bien simuló, fumar un pito de marihuana. No sé si yo salgo, yo creo que sabe, porque hacía como hoy, como tengo los ojos, como que... Yo creo que todos quedamos en la duda, lo estaba quemando por el lado. Yo creo que todos quedamos en la duda de si era cierto o no, si de marihuana o no. Yo creo que claramente no era, de hecho era como una parodia, pero también llama la atención que... Es parodia pero apología también, porque entonces ahí es donde entra el problema. ¿A ti qué te pareció? No, a mí me parece estupendo, que me parece bien. ¿Sabéis por qué? Porque Yerko, como Yerko, ya apoyó la causa de Manuel Lago, que afortunadamente ya está en libertad. Entonces finalmente cuando él le quiere un poco decir, sé que esto es más normal o por último, digamos ya, ok, existe una ley ilegal, lo que sea. Pero sabéis qué, yo como Yerko me doy permiso para hacer peores cosas y voy a sacar un pito de la 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 pito. Lago estaba preso, encuentro que eso también es el sentir de muchas personas, incluso me puedo llegar a incluir. Pero otra cosa es prender un cigarrillo y simular que ésta está fumando un pito de la 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 pito en la pito de la pita de la pito. De gente real. Pero donde la energía fluye. Oiga, ahorita que está con la enabitupitor, porque son puras siglas. Oiga. La OETE, la WITI, la Tata, la Tata, la Escoba y 18 octobre. Ahora hay que decir también que está prohibido fumar, digamos, en televisión y hacer apología también al tabaco. Eso hay que decir, está en la ley. El recinto cerrado. Porque acá se cruzan dos cosas. Uno, el sentido de Jerko Puchento que no es exactamente mostrar que está fumando un cigarrillo. Es lo que está intentando hacer, es lo que estamos hablando acá, ¿verdad? Más allá que sea efectivamente un cigarro, que sea un, digamos, un cilindro nicotinoso de un tabaco. Claro, pero en el fondo acá también está pegando... Está al borde de la provocación. O sea, pasó a llevar la ley. Eso es con multa, pero... ¿Sabes qué? Eso es con multa. Yo creo que entendiendo el personaje de Jerko, ¿cierto? Que lo conozco, re amoroso, en la privada y todo lo demás. Fíjate que en lo profesional de su personaje, él no se puede permitir, como están las cosas, no fumar un pito de marihuana o la simulación en la tele. ¿Sabes por qué? Porque es el tema nacional y él, digamos, no se podía hacer el loco. Sí, yo encuentro que no se podía hacer... Está forzado a hacerlo. Es que, Salfate, claramente no se podía hacer el loco con el tema y básicamente el regreso de Jerko tenía que ser metiéndose con los poderosos y no con los más pequeños peces como había sido un poco el anterior. No puede jugar al tímido él. No puede jugar al tímido. Pero otra cosa me parece que es extralimitar tu discurso cuando ya simula fumar un pito de marihuana en pantalla. Porque es una simulación, es un acto de provocación. Pero es una vuelta en escena, pues, Julita, al final, que constituye a lo mejor ellos como programa, como equipo, autorizaron y dijeron, ya, Filo, como lo que dice Felipe, está justo al borde de la ley, pero pagamos la multa, ¿qué tanto? Yo creo que va a leer algo más profundamente. Claro, lo que pasa es que es un pelo de la cola, es un pelo de la cola para la pretensión total. Exacto. O sea, para lo que se debe a decidido, digamos, en un equipo creativo. Claro. ¿Sabes qué? Y esto, y esto, 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 esto. O sea, si nos focalizamos en eso, no hay un verdadero entendimiento en el mensaje. No, pero, 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 pero lo mismo. Aunque esté mal. Exacto, pero fíjate que esto es una cuestión de contexto. Si hay un programa, por ejemplo, de 21 días, que quiere hacer una ingesta de marihuana, así, en todas sus variedades. Para ver los resultados en el organismo. Para ver los resultados. Esto es lo mismo. Si vemos a una mujer en pelota, es antropología o pornografía. Entonces, digamos que esas son las diferencias del contexto. Y él, digamos, se lo puede permitir, yo creo que sabéis que, dentro de la verdad. Yo, yo creo que está bien. Ahora, sin prejuicio, perdón, yo estoy, puedo estar en algo de acuerdo contigo, Salfate, pero en otra cosa sí, es que cuando uno está regido por ciertas normas, aquí hay dos posibilidades. O te sumas a la norma o te sales de la norma. Claro. En este caso, creo yo que lo que está haciendo Yerko y el Canal 13 está funcionando bajo una norma, pero pasándose la norma por mejor parte. Claro. Lo primero. Y lo segundo, que no hay que olvidar que lo que él está haciendo, lo está haciendo en un programa de televisión con señal abierta. Por lo tanto, no todas las personas que ven ese programa tienen criterio formado, fuma marihuana y entienden que fumarse un pito de marihuana puede ser, por ejemplo, pasarlo bien y reírse un rato. Sino que pueden sentir que, efectivamente, como se hizo acá, se está haciendo apología al consumo de marihuana. Más allá de lo que yo piense, que en esta pasada creo que vale nada, yo estoy haciendo un análisis de lo que él hizo ahí. Y lo que él hizo ahí, a mí me parece que está pasando a llevar la norma. Hay gente que hace las normas y también se las pasa por la mejor parte. Pero la choreza intrínseca y directa, Jerko Puchento lo que está haciendo ahí, está pasando a llevar ciertas normas. Y la apología, insisto, tú tienes que asumir. La pregunta es, si es que le cae el peso de la ley, ¿cuál va a ser el argumento que va a utilizar? ¿El argumento que estamos utilizando nosotros? O haber dicho, hoy no nos dimos cuenta de lo que hicimos. Ya, pero atención, todas las personas que hicieron eventos, digamos, muchas personas conocidas que participaron, digamos, ¿están haciendo apología a la droga? No, no están, pero es que, ¿no lo pueden comparar, Juan Andrés? Pero pueden comparar de cierta manera, porque finalmente lo que están pidiendo es la liberación para que las personas no sean condenadas por el consumo y diciendo, yo lo hago. Una cosa es pelear contra la ley 20.000, que para muchos creemos que no está bien hecha. Y otra cosa muy distinta es simular, fumar un pito de marihuana en un programa de televisión que tiene altísima sintonía y que, como dice alguna manera Felipe, es noto. Pero es que no podemos hacer esa apocresía, porque la ley 20.000 quieren cambiarla para que las personas puedan seguir consumiendo una droga hoy día considerada ilícita normalmente. Por eso es una apología. Es como decir, ¿sabes qué? Yo quiero fumar marihuana, así que quiero que la ley cambie porque no me metas preso. Pero yo voy a extremar el argumento. Si yo estoy de acuerdo con que vuelvan a pena de muerte, yo no puedo matar a alguien en vivo. Porque yo maté a ese tipo. ¿Sabes por qué lo maté? Porque este tipo representa que es un violador, que es un asesino y un tipo que no se arrepintió. Y como yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, a este tipo hay que hacerle... Es que ¿sabes cuál es la diferencia, Felipe? No estoy pagándolo, ¿ah? Por eso, ¿sabes cuál es la diferencia? No mataron a nadie. O dicho de otra manera, nadie fuma marihuana en televisión. Pero se está pasando la norma por mejor parte. ¿Pero cuál norma, Felipe? Está haciendo apología a la droga. A la ley de 20.000. Pero si ahí aclararon después, al final... ¿Aclarar qué? Por eso digo... El tipo dijo que esto no es un pito marihuana, esto es un cigarrillo. José, tú lo entendiste... Pero lo explicaron, ¿por qué? Claro, porque tú... No había que entender nada. Obvio, obvio que hay que entenderlo. Tú lo entendiste porque es una persona que tiene un CI superior al promedio y es una persona que tiene estudios superiores. Pero la televisión abierta no está hecha para ti, está hecha para todos. Y la masa es todos. Personas que entienden, personas que no entienden, personas que ven el programa, y lo voy a decir abiertamente, por el poto de alguna de las modelos, pero otros lo ven por la risa de otro y otros lo ven por lo que dice Yerko y otros lo ven por el vestido de la Diana Boloco y otros lo ven por los zapatos de charol de Martín Cárcavo. Por eso, como estamos en democracia, me parece bien que haga... Y el que no le gusta que se cambie y el público lo premió fue la más consistencia. Pero evidente, obvio, pero cuando tú eres un canal de televisión y estás regido por ciertas normas, más allá que yo esté de acuerdo o no con las normas, tú te tienes que regir por las normas. Pero el directorio, a lo mejor hay gente, Felipe, que a lo mejor tiene mucho más CI que yo, que hay gente mucho mayor capacitada, que tiene mayores estudios. Capaz que no. En definitiva, pero aquí el mensaje que se está mandando era un mensaje entre humor, sátira, era toda una contextualización donde efectivamente lo que estamos conversando es como tapar el sol con el dedo. Se hicieron comparaciones, creo yo, mucho más graves, donde en definitiva, si uno se coloca y nos ponemos a ver... Oye, pero hay gente... Y ahí te doy el punto, en el sentido que... ¿Y qué es ese ejemplo que dio Yerko Puchento? Y de los cinco ejemplos que dio para decir llegó a lo de Manuel Lago. Pero, ¿quieren esos ejemplos? Muchos ejemplos que nadie explica que la televisión y las personas importantes no le dan la cabida real para entender el país que realmente vivimos. Y eso es una hipocresía. ¿Sabéis qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema acá? ¿Sabéis qué? Yo puedo... Que a mí no es hipocresía. A mí hipocresía es que no haya hablado de, por ejemplo, lo que pasó en contacto el día anterior. ¿Y por qué no habló? Bueno, porque en una de esas le dijeron que no hablaran. Porque ahí sí que pegó en los cachos. Pero Felipe, ¿sabéis qué? Y ahí sí que pisó callo. Y ahí sí que... Ah, entonces yo creo que... Perdón, pero las cosas tienen su ciclo. Sí, y demás también. Y yo estoy súper de acuerdo con que la ley 20.000 en una vez hay que cambiarla. Te doy el punto. Pero yo creo que cuando hay 10 temáticas y la temática en este minuto, hoy, hoy... ¿Qué día es? ¿26 de julio? Sí. Hoy no es la ley 20.000. Claro. Hoy la temática que está arriba es el tema de los parlamentarios. Por supuesto. Perdón, ¿y dónde están los medios de comunicación escritos? ¿Y dónde están los medios de comunicación audiovisuales? Nosotros la hablamos acá. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, sencillamente lo que suele ocurrir en Chile. Que cuando tú dices una verdad incómoda y quienes se sienten pasados a llevar, lo acallan. Y por qué él, que es tan bacán, que siempre es vanguardista en términos de crítica social, no lo hizo. Bueno, yo como televidente... ¿Sabes qué? Sí que se picó con contacto. Eso es como lo están tomando los medios de alguna manera, que es como los parlamentarios se están defendiendo respecto al reportaje de contacto del día martes. Ahora, me da la impresión que de alguna manera... Pero, profe, hablemos de uno. Me da la impresión que este año y este regreso de Yerco, insisto, se mete con los poderosos. Recuerden que el año pasado la gran crítica que se le hizo al personaje de Daniel Alcaíno era que hacía trizas a la Luli, hacía trizas a Valerrot, le inguñaba a otra chica a la farándula y que se me estaban metiendo con los peces chicos de la farándula y había perdido el tono irónico, contestatario en contra de los poderosos y los que en verdad pueden llegar a ser un daño al país. Obviamente, hoy día se mete, digamos, con aquellos que manejan los hilos y tienen el poder de decisión. Pero, ¿saben qué? Esto es una opinión personal, pero con base, creo yo. Pienso que en un tono de humor, de sátira, nunca puede haber apología. Así como si es que se hace una imitación de Pinochet, nadie está diciendo que le está a favor, digamos, todo lo que haya hecho, simplemente se está burlando la imagen, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando hay un morde por medio, se ablandan muchas cosas. Esto no es un discurso, él no está diciendo ¿saben qué? Me voy a salir un rato del personaje para decirle que un amigo lo metió en preso por fumar marihuana y yo, que sí fumo, yo encuentro que es lo mejor que ha pasado. Eso es apología, brava, dura, directa y concreta. Lo que él está haciendo es riéndose de un tema nacional que me parece que lo sanitiza un poco. Quizás lo vuelve un poco simpático y pueda molestar a varios, pero creo que lo que hizo, correcto o no, eso ya depende de la moral de cada uno, pero sí, me parece, digamos que sirve, sirve para lo que muchos quieren lograr. Está mostrando el verdadero país que es Rostre, Iván, ese país del asado donde la persona habla de esa manera, habla con verdad, donde los temas se hablan como son, no como en definitiva como la gente los habla, como la gente es hoy en día. Y así hoy día la gente está pidiendo la televisión. José, antes del programa 21 días, tú argumentaste que lo que se iba a mostrar en pantalla sin haberlo visto ninguno de nosotros no era la realidad que se vivía en las poblaciones. Entonces lo que hizo Jerko Puchento, perdóname que te diga, no es la realidad del país. Ese es un argumento de un sector de la población que cree que la ley 20.000 hay que cambiarla y que fumar marihuana es cool. O sea, esa es una ventana, un punto de vista. Lo que acabo de decir no es solamente con respecto a la acción de fumar el pito de marihuana, sino que a toda su rutina, a eso es a lo que voy, toda su rutina en definitiva es hablar un poco de la realidad que muchos en definitiva no vemos diariamente en la televisión. A lo mejor nosotros como canal, como línea de teoría de la vía que tenemos, somos un poco diferentes al resto. No hacemos tanto un show y si hablamos de nuestra visceralidad, obviamente con contenido, con fundamento, con todo. Pero claramente, si yo me voy a lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón. No es la focalidad de lo que pasa en el país completo. No mostró lo que pasa en una población. Pero finalmente lo que llamó la atención y lo que recogen hoy día los diarios es básicamente no el total de la rutina de ayer con Puchento, sino que Puchento se mandó la mansa voladita y el tema de la simulación de fumar marihuana en pantalla. Pero eso es lo sabroso, obviamente. Pero eso es lo que recogen. Hablemos de todo, eso es lo sabroso. Nada más. Yo creo que simular el...